Por los temas al estilo de Tierra Caliente Voy a hacer una fiesta en mi pueblo Con mariachi norteño y con banda Y con esta nos vamos hasta Sacramento, California Lo que pasa es que traigo una pena Y no encuentro ni como curarla Engañó la mujer que yo amaba Resultó que ella no me quería Resultó que yo no valgo nada Me dolió como una apuñalada Si supieran las veces que dijo Que yo fui la razón de su vida Me juro no se ni cuantas veces Que no iba jamás a alejarme Hoy por ella me encuentro tomando Y aunque duela me estoy aguantando Que el mariachi me toque la misma Y que toquen señora bonita Que el norteño toque un desengaño Y que toquen también el columpio Y a los andres yo voy a pedirles Que me toquen los tragos abajos Y un saludo para el amigo Rigo Mariscal Del merito San Lorenzo Mucho acá no oigas Si supieran las veces que dijo Que yo fui la razón de su vida Me juro no se ni cuantas veces Que no iba jamás a alejarme Hoy por ella me encuentro tomando Y aunque duela me estoy aguantando Que el mariachi me toque la misma Y que toquen señora bonita Que el norteño toque un desengaño Y que toquen también el columpio Y a los andres yo voy a pedirles Que me toquen los tragos abajos Y que toquen los tragos abajos Y que toquen la misma